El tema del día en La Tribu, La Tribu, La Tribu. Hoy es el Día Mundial del Sueño y en ese contexto hemos invitado a una profesional en esta materia y es la doctora Elena Majano Muñoz, es neuróloga, internista y tiene una especialidad en medicina del sueño y movimientos anormales. Híjole, aquí estamos nosotros. Eso nunca lo había oído. Nosotros estamos aquí ya listos. Doctora Majano, qué gusto recibirla hoy en La Tribu. Gracias, muchas gracias por la invitación a todos ustedes y bueno, aquí estamos para hablar del sueño. Movimientos anormales, Parkinson y todos los tics. Ah, vaya, pero entonces no necesariamente asociados a la enfermedad, a los temas del sueño o la medicina del sueño. No necesariamente, pero la enfermedad de Parkinson tiene un trastorno de sueño casi característico de ella que se llama trastorno conductual del sueño REM. ¡Uy, qué es esto! Esto es la gente que actúa los sueños. La gente que se cae de la cama, que golpea al compañero o la compañera con la que duerme porque los sueños los actúa, porque rompe esa parálisis. Cuando nosotros soñamos, existe una parálisis en el cuerpo para que si usted está soñando que está jugando fútbol, que va corriendo, que se golpea, o sea, eso solo podemos mover los ojos, los globos oculares. Pero yo a veces salto, yo a veces salto. Entonces no está en etapa de sueño REM. La etapa de sueño REM, que es la etapa donde se sueña, hay una parálisis necesaria porque si no, imagínese todo el mundo soñando que actúan los sueños, la noche se volvería una fiesta. Entonces los pacientes con Parkinson tienen ese trastorno, ellos actúan sus sueños, se caen de la cama y todos son sueños de contenido negativo, no es que estoy en Hawái tomándome un cóctel o algo así. Bueno, la doctora Mahano es grodada como médico general de la evangélica, también en especialidad en medicina interna, fue invitada por parte del Hospital Universitario de Berna, en Suiza. Me formé en Neurología, en Medicina del Sueño, en dos lugares que son para mí como mi segunda casa. En Suiza, en el Hospital Universitario de Berna, Suiza, ahí viví tres años ocho meses y luego terminé mi Neurología y mi especialidad de sueño en Buenos Aires, en la Fundación Favaloro. Hinchas San Lorenzo. Ah, y soy hincha de San Lorenzo. Bueno, así rompe el hielo con los invitados del chino porque le preguntaba qué equipo, eso era lo primero, cuando le dijo que había estudiado en Argentina, preguntaba de qué equipo era, ya sabes. Entonces ya tienes el dato ahí, San Lorenzo. Pero bueno, y otras, digamos, actividades profesionales de la doctora Mahano, pero creo que es adecuado. A mí me gusta cuando el chino prevé, porque el chino es el encargado de ir viendo todos los días, el día de no sé qué, el día de no sé qué, hay días, y este día es importante. Qué bueno que coincidimos, porque hoy es el Día Mundial del Sueño, una actividad creada por la Sociedad Mundial del Sueño para crear conciencia sobre los beneficios del buen dormir y que eso, cada cuánto, a cada rato oímos, hay que dormir, hay que descansar. Hoy decía una frase usted, Carms, que no sé si la paráfasea. Básicamente lo que decía era que dormir era una inversión para nosotros. No era ni pérdida de tiempo o algo que se le pareciera. Entonces a mí me llamó la atención porque muchas veces está asociado a que si descansas, si te tomas el tiempo de realmente poder dormir bien, la gente lo puede llegar incluso a tomar a mal. Entonces aquí tal cual la cita dice, dormir no es una pérdida de tiempo y productividad, como se solía decir. Es una inversión para nosotros mismos, y le dijo Milagros Merino, que es la presidenta de la Sociedad Española del Sueño. Así es. Y yo levanto la mano porque yo en algún momento he dicho, doctora, yo digo, ¿para qué voy a dormir ahorita? Si ahorita puedo aprovechar para hacer otras cosas de la vida o productivas. O sea, cuando a mi esposa le he dicho, ay, mira, me voy a echar una siesta un sábado de natal. Yo, no, yo no, yo voy a aprovechar para hacer algo. Siento que me estoy perdiendo de algo. Así es. Por dormir, o sea, pues sí, es un error. Y si me estoy yendo a la doctora española, también me va a pegar un... Lo que pasa es que con el tiempo, por el tipo de vida, el tipo de trabajo, por las múltiples actividades, es verdad, las plataformas digitales, los teléfonos y todo, nos han acercado más a cierta, por ejemplo, a la familia que tenemos lejos, a la información, a la misma ciencia, pero también se han metido de una forma demasiado brusca, demasiado, demasiado intrusiva dentro de nuestras rutinas. Y no solo estoy hablando del sueño, estoy hablando de todas nuestras rutinas, del hablar, de irnos a tomar una taza de café, del solo estar platicando. Entonces, el sueño nos ha escapado a esto. Pero quizás lo más importante en eso, y es lo que trata un poco la doctora de España de dar a entender, es que debemos de priorizar nuestro sueño. Así como priorizamos, qué sé yo, si somos hipertensos, diabéticos, si tenemos que ir a dejar a los niños al colegio, si tenemos que trabajar en la radio, tiene que ser también una prioridad el poder descansar en la noche. Por eso es que el Día Mundial del Sueño, que la Sociedad Mundial del Sueño lo hizo desde el 2008, El Salvador participa a través de mi persona desde el 2012, tenemos 11 años consecutivos de estar haciendo promoción en el Día Mundial del Sueño, hoy con el eslogan, el sueño es esencial para la salud, trata de hacer un guiño de agradecimiento a la Asociación Americana del Corazón. Ellos tenían, hasta junio del 2022, los siete pasos esenciales para tener una buena salud cardiovascular. Y ahí estaba la dieta, el ejercicio, control de azúcar, control de presión arterial, el no tabaquismo. Ahí está, siete puntos importantes. Son puntos importantes, pero el presidente, el chair de la Asociación Americana del Sueño, por un decreto presidencial, publicó en la revista de ellos, que es Circulation, el 22 de junio del 2022, que ya no iban a ser siete más fantásticos, sino que iban a ser ocho maravillosos factores esenciales para tener salud, e incluyó el sueño. Entonces, desde junio del año pasado, el sueño en horas, de siete a nueve horas de sueño nocturno. Y por eso, la Sociedad Mundial del Sueño, en agradecimiento, cada otoño, ahí por septiembre, octubre, el comité del Día Mundial del Sueño nos reunimos para escoger el logo con el que se va a trabajar el año siguiente. Entonces, decidimos, el ellogan o el eslogan de cada año siempre tiene que llevar la palabra sueño. Combínelo con lo que quiera, combínelo de la forma que quiera. Entonces, dijimos, no volvimos esenciales para los cardiólogos en Estados Unidos. Entonces, el eslogan va a ser, el sueño es esencial para la salud. Y sobre ese eslogan vamos a trabajar todo 2023. Entonces, hay que promoverlo. Pues sí, porque normalmente el cardiólogo, pues sí, hace ejercicio, salía a caminar, baja de peso, come sano. Así es. Y bueno, controlate tu presión, pero casi, bueno, nunca te dicen lo del sueño. Ahora está en los ocho puntos importantes. Así es. Es más, yo como médico le diría que cuando uno hace una historia clínica del paciente, uno pone tensión arterial, frecuencia cardíaca, respiración, temperatura, y aparte debería de ir. ¿Está durmiendo bien? ¿Sí o no? ¿Cuántas horas duermen por medio de noche? Tanto. Y ustedes, ya con eso, y para todos los colegas médicos que nos están escuchando, solo les lleva segundos preguntar dos cosas. ¿Duerme bien o no? ¿Sí o no? ¿Cuántas horas de sueño duerme? Y saben que si está durmiendo de seis en adelante, estamos bien. Pero si de seis en adelante. Es correcto. Pero si está durmiendo abajo de seis, tenemos, Houston, we have a problem. Bueno, le voy a dar mis horarios de esta semana. Es que este reloj, me gusta, fíjate. Me gusta incluso, bueno, el Apple Watch te lo agarra. O sea, yo el reloj me lo quito, entonces yo no le puedo dar un parámetro de sueño. ¿Duerme con el reloj? No, pero eso es importante. Yo duermo con el reloj, ¿puedes? No, pero es importante lo que dice Camila también. El hecho de que ella no duerma o que no monitorea, o sea, el monitoreo del sueño a través de las apps ha venido a ser un arma sumamente importante en buenas manos. En los médicos que saben guiar al paciente para poder ir, en malas manos no, porque entonces uno comienza a creer que duerme lo que dice el reloj. Y no es así. Ah, no, pero a mí me pone incluso sueño profundo. Ah, pone varios. Así es, varios puntos que son importantes porque uno los empieza a desglosar. Pero lo que dice Camila también es muy cierto. A veces pacientes no tienen esta app o no quieren dormir con el reloj, llegan a la consulta y dicen, mire doctora, yo creo, no veo el reloj. La única vez en que veo el reloj es a la hora que me meto en la cama y a la hora que salgo. Y creo que mi sueño lo manejo así. Porque esa percepción que tienen las personas de su sueño, para nosotros es lo más importante, porque es en base a eso que trabajamos el recuperar el sueño. Bueno, es que ahí es donde entran especialistas como la doctora Majano a ver la calidad del sueño. Pero bueno, lo de las horas debería de ser, usted dice, de rigor, preguntar cuántas horas duerme. Así es. Vaya, pero entonces yo estoy viendo aquí cinco horas ocho minutos. Cinco horas ocho minutos. De ahí cuatro horas ante noche. Cuatro horas treinta y dos minutos. Cinco horas cuarenta y tres. El martes debe ser esto. Bueno, y seis horas diecisiete. Fíjese bien, cuál es el conteo, cuál es el día anómalo, el de cuatro y pico. El de cuatro treinta y dos. Así es. Cuatro horas y media. Ahí usted tiene que saber qué fue lo que lo llevó a dormir fuera del promedio que está durmiendo. Porque llegaron unos amigos a comer en la noche. Y se fueron tarde. O sea, no. Y puse el escoba detrás de la puerta. O sea, no le va a decir a los amigos, chao, vea, no. No, pero usted sabe cuál es el motivo. Lo importante es de ese recuento de horas saber cuánto tiempo, y la app se lo dice, pasó en sueño REM, sueño light, sueño deep y despertares. Aquí lo pone. Sueño profundo, sueño liviano, sueño REM y vigilia. ¿Y el REM qué es? El REM es la etapa en que soñamos. Pero confiamos en este conteo. Es, 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 tiene una certeza de un setenta y cinco a un ochenta por ciento. Sí, vaya bien. Cuando se compara con la historia clínica y cuando vamos deglausando, mire, que cree que lo despierta. Despierta. ¿Por qué? Porque estos aparatitos se, tienen el conteo de las apps a través del movimiento. Entonces, esos despertares los marcan como restless, inquietos. Muchas veces usted no es que se despertó. Porque yo no me despierto, normalmente no me despierto. Sino que tenía un, exacto. Se estaba moviendo mucho. Entonces, la app, en eso, por eso la app no es cien por ciento específica ni exacta. Porque si usted se mueve mucho, ya sea porque tenía una pesadilla, porque estaba haciendo la digestión, porque por ahí se comió algo más pesado. Ella no sabe si usted se está moviendo despierto o dormido. Ella solo tira que hay movimiento. Ella solo dice que hay movimiento. Entonces, por eso, cuando uno está con esta app, yo le digo a mis pacientes que me manden un recuento de la app por correo. Pues sí. De una semana. Estamos en la consulta y empezamos a deglosar día por día. ¿Y la tuya cómo sale, Chino? No, no sale peor que la tuya. Está peor. Tengo un día de 3.54. ¿Esta semana está hablando? Sí, 3.54, 4.08, 4.51, 4.25, 4.43. ¿Dónde queda su clínica, doctor? 4.51 y el de anoche, 4.46. Bueno, hay una frase que usted va a entender muy bien. Estamos en el horno. Frase muy argentina. Estamos en el horno. Estamos en el horno. Mire, ¿dónde queda la clínica, doctor? Estoy aquí en el escalón abajito. Estoy solo de bajadita. Hasta pie se puede ir. Y cumplí uno de los ocho puntos. Mira que te vas caminando y así es el ejercicio. Aquí no puede ser la embajada de Alemania. Clínicas para vida escalón. Y vos, Camila, ¿cómo estás? No me quedes ahí. Mira, como no tengo, porque como no duermo. Ah, pero no calculas. Pero Camila tiene... No, pero aquí es donde viene la importancia de la rutina que uno tiene, del trabajo que uno tiene, etc. Camila y yo tenía un horario exactamente igual de Camila y me costaba muchísimo. Porque Camila sale a las 9. Hay otro programa en la tarde y salgo a las 9 de la noche. ¿Termina su programa a las 9 de la noche? A las 9 de la noche. ¿A que le llega a su casa? 9 y cuarto. ¿Qué hace al llegar a su casa? Cenar, preparar comida, cenar. Después de eso termino de cenar tipo 10. ¿Prepara el programa? Quisiera. Me desmaquillo, me lavo los dientes de la rutina, voy a ponerse pijama y no me logro dormir de inmediato porque después de salir del programa es mentira. Uno no sale directo a dormir, sale un poco como con energía. Me voy durmiendo 12 en promedio. Bueno, lo que pasa es que eso va a pasar. Pero te voy a dormir como 5, más de 5 horas. En promedio 5 horas porque a veces me duermo más tarde. ¿Pero por qué? Porque ya termina a las 9, va a su casa, cena, espero que sea una cena liviana, que no sea difícil de digerir. Sí, voy a comer todo. Que no sea difícil de digerir y comienza la rutina, ya sea revisar el programa que viene o hacer una rutina, haga alguna terapia de relajación, bañese en ese momento porque es verdad, no se va a poder dormir antes de las 12. Porque la sola digestión de una cena liviana le va a llevar una hora y media. Y mientras su intestino, su colon, esté queriendo digerir esa cena, su melatonina, la que usted produce, la que nos manda a la cama todos los días de forma fisiológica y normal, no va a arrancar carrera desde el cerebro al torrente sanguíneo si usted no le brinda las condiciones necesarias. ¿Cuáles son? Disminución de la temperatura corporal, eso lo hace con una luchita de agua tibiecita, tal vez un tecito, pero muy poquito para no cargarse mucho la vejiga y hacer alguna, fuera de la cama, hacer alguna técnica de relajación que a usted como que la desconecte del día que acaba de terminar. Y sí, es mentira, no se va a poder dormir antes de las 12. Pero una pregunta... Imposible si entro a las 6. ¿Entrás a las 6? ¿Hace un buen snack entonces? Así es, un snack saludable. Pero bueno, para que te sustente y así solo haces una cena light. ¿Qué pasa con el tema de las siestas entonces? Porque si sale a las 11 de acá, ella podría, digamos, hacer como una siesta, pero ¿de cuánto tiempo es como lo ideal? Porque tampoco va a dormir 4 horas y después... Se lo sumamos a las horas de sueño. Así es, entonces... Bien, bien, ahí recuperamos. Cuando se tiene un tipo de trabajo como el de Camila, que le gusta, que es su forma de vida, y todo está bien y está joven, perfecto. Entonces, se hace o se programa un sueño bifásico. La mayor parte del sueño va para la noche y se programa una siesta en el momento que ella puede en el día. La siesta, la power nap, siempre se dice no más de 45 minutos. Pero yo le programaría una siesta de una hora. ¿Por qué? No, pero a ver, yo me doy a veces siestas de 3 horas y algo. No, no sea una siesta. No, no sea una siesta. Hay días que sí, o sea... Me gusta ese término, power nap. Power nap es la siesta reparadora, es aquella que se programa 30, 45 minutos. Entre 30 y 45 minutos, ella es una reparadora. Sí, en un lugar donde no lo invite a dormirse 3 horas, sino en esta silla, en un sillón, en donde usted pueda relajarse y tener una recuperación física. 20 minutos no cuenta como power nap 20 minutos, sí, claro que sí 20 minutos repara Yo tengo pacientes que en medio de su oficina se van al parqueo, al carro y se duermen 25 minutos y se despiertan para continuar la jornada de la tarde esa es una power nap las de 3 horas de Camila no son power nap eso ya es deprivación de sueño ella con 3 horas en la tarde o al mediodía, a la hora que las haga está pagando una deuda de sueño de la noche pero ese es un mal hábito ese es un mal hábito, sí debería ser una hora una hora, es más, una hora debido a su forma de trabajo ajá, porque es el estilo, ajá, pues sí, por los horarios y todo, sí, otra duda de la de la siesta, digo, si es de una hora hay que sacarse la ropa como y dormir como si fuera de noche, buena pregunta bueno, en oficina, no te vas a hacer eso aquí en oficina no, por lo general de quitarte los zapatos bueno, eso iba a decir yo tal vez solo quitarse, qué sé yo la chaqueta ajá, ajá o quitarse un poco o quedarse en calcetines nada más o sea, no es me pongo ah, o no me quito nada solo me pongo un antifaz y me y me pongo unos taponcitos parecidos a los de viajar nunca me he puesto un antifaz para, para es espectacular ahí tengo una colección de antifazes como para bloquearme como para bloquearme o sea, de ahí te quedas con tu ropa igual pero hiciste como un pequeño cocún por ejemplo, en Buenos Aires en el microcentro porteño existen los siestarios es decir la gente del microcentro así como está la London City tienen en el microcentro porteño lugares, cubículos son como 8 o como 10 10 o 12 cubículos en donde la gente de ahí de la banca de los bancos después de almorzar se van 20 minutos ya se quitan el saco como una cápsula como una cápsula entonces ahí las cápsulas o las siestas son programadas a los 30 minutos vas para afuera pero ese concepto del siestario es súper bueno en las grandes ciudades estaban queriendo hacer también en la city de Londres por toda esta gente que vive tan 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 de manera acelerada por ejemplo en Nueva York quisieron hacer uno también por la bolsa pero están tan acelerados que no encontraban ni el espacio donde hacerlo así que pero sí Buenos Aires en el microcentro lo tiene así como otros van a cama solar y otros van a Exacto a dormir la siesta Bueno miren pongámoslo pero miren aquí estamos hablando bueno el objetivo también de esta plática es hacer conciencia porque luego bueno hay un montón de cosas que hay que hacerla digamos de la mano con un método con un profesional pero por lo menos queremos tener luces vaya ya me queda claro o sea menos de 6 horas estás afectando 6 horas es el límite 6 horas dice la Academia Americana de Sueño que una persona que duerme 6 horas pero que la mañana siguiente está como que durmió 7 u 8 está pilas en su trabajo tiene energía motivación no está con sueño necesita o no necesita una siesta se llama dormidor corto el dormidor corto es un término que en el 2014 la Asociación Americana de Sueño introdujo revolucionó porque a un dormidor corto no se le da tratamiento a un dormidor corto se le pide manténgase en las 6 horas y los días que pueda que baje la intensidad del trabajo trate de dormir un poco más el problema es cuando se baja de las 6 horas hay algún problema bueno Camila está en menos de 6 horas pero te echaba una siesta de 3 así que vos estás pero no todos los días espérate pero vaya ahora la afectación porque a donde están digamos los a donde se ven los síntomas del mal dormir o sea es decir que nos afecta más a donde se ve a donde usted nota este duerme veamos al chino un ejemplo donde están los síntomas lo primero es las facies la cara facies cansancios están abotagadas es decir así como los perritos los ojos así como más chiquitos y uno les pregunta es que lo siento como un poquito como un poquito es que el chino por eso le decimos chino el chino no le diga eso como un poquito como un poquito chilositos como un poquito se sienten como exacto se fue la luz seguimos pero la transmisión sigue en todo seguimos en toda la transmisión si solo se fue la luz está haciendo el cambio de la planta pero en FM estamos y en digital esta plática está genial estamos bien bueno pero entonces entonces el rostro la cara luego el carácter el humor pueden pasar de dos puntos desde venir como que me acabo de comer un chile jalapeño apártense porque rujo vea hasta súper desmotivados lentos en el procesamiento de idea de reflejo al volante manejando o muy intrépidos muy impacientes tienen los primeros los primeros choques de la mañana siempre hay que preguntar qué llevó ese choque y les puedo asegurar no tenemos estadísticas en el país pero los gringos sí los tienen uno de cada seis accidentes de tránsito antes de las diez de la mañana es por un trastorno porque ha dormido mal y no significa que se quedó dormido al volante significa más imprudente más agresivo o quizás a los reflejos menos disminución de los reflejos espéreme pero vuelve agresivo el poco sueño claro que sí uno pensaría que se va a dormir a mucha gente la pone de mal humor cuando tiene hambre yo me pongo de mal humor cuando tengo sueño estoy cansada ahorita que los tráficos están insoportables qué pasa con la gente que se tiene que levantar a las tres de la mañana o tres y media de la mañana tiene que manejar a oscuras y regresa también a oscuras en la noche cómo se puede llegar a regular digamos porque a ver hay gente que de repente nos puede estar escuchando y dice qué bonito suena todo pero cómo lo aplico a mi día a día si me tengo que levantar a las cuatro o a las tres y media de la mañana porque ahora mucha gente se está levantando una hora más temprano y sobre todo con el tema de los niños así es les quiero decir que la respuesta a eso empieza con rutinas o sea esta es mi vida tengo que estar despierto a las tres de la mañana no hay manera de que lo alargue a las cuatro ni a las cinco mi vida es o mi vida empieza preparando luncheras niños dejando en colegio llegando temprano y vivo lejos de San Salvador vivo fuera de San Salvador y tengo que movilizarme a San Salvador entonces la primera respuesta es rutinas toda aquella persona que tiene que levantarse a las tres de la mañana tiene que estar dormida por tarde por tarde ocho treinta no hay chance entonces por qué porque tiene un horario fijo de levantarse entonces lo único que podemos manipular es el horario de acostarse y algo 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 muy importante también si se va sin luz y regresa sin luz a su casa dependiendo del sitio del trabajo vaya a tomarme el sol aunque sea tres minutos abra la ventana tome sol porque nosotros de este lado del mundo donde tenemos sol 24-7 de donde adquirimos el gran sincronizador de los ritmos de sueño existen dos actividades que nos sincronizan los ritmos de sueño la exposición a la luz solar porque a través del sol por el ojo por el nervio óptico y de ahí hasta nuestro reloj biológico que es el núcleo supraquismático y la glándula pineal la luz solar aumenta la producción de melatonina nuestra la luz del sol la luz del sol y nosotros tenemos esa ventana así es mire doctora que soy delicada de la piel no mi vida sino la mando a que se broncee la mando a tres minutos a tomar el sol con los ojos cerrados sí porque la luz solar atraviesa el párpado que es una telita muy delgadita y se mete la luz a nuestro ojo y esa luz va directo a la glándula pineal en el cerebro ¿cuánto tiempo en el sol? tres a cinco minutos en el sol de las primeras no, no en el sol de la tarde sino que en el sol de las primeras horas de la mañana y el otro gran sincronizador es el movimiento tenemos trabajos sedentarios tenemos que movernos tenemos que salir a caminar en algún momento entonces para esas personas que tienen esos horarios sumamente difíciles yo le siempre pama más temprano ojo y levantarse solo dos horas más tarde eso es muy importante si nosotros todos los días por nuestro trabajo nos levantamos a las tres o a las cinco de la mañana en vacaciones que ya se acercan por ahí solo podemos desfasar dos horas así es porque si no a la hora de regresar de las vacaciones es un desastre vaya que otro síntoma ya no dijo dolor de cabeza hay un dolor de cabeza no todo lo que duele es migraña y no todo lo que silba es asma y no toda tos es COVID así que no no todo dolor de cabeza es migraña el dolor de cabeza en las primeras horas al levantarse que es un dolor acá temporal frontal o si no un dolor que no empieza en la cabeza sino que empieza acá en el cuello porque vengo de apretar la mandíbula por bruxismo ese dolor o esa cefalea tensional matutina me dice que he dormido mal problemas gástricos vivo con colitis vivo con gastritis hasta las miradas me caen mal y me da colitis también alteraciones en el estado del ánimo ansiedad estrés constante tendencia a la melancolía memoria nadie en esta en este cuarto tiene Alzheimer ni va a tener ninguna demencia pero ando súper distraída doctora inatenta sé que no me podía jamás me podría haber equivocado en esto y me equivoqué ¿por qué? porque el mal dormir afecta la memoria de aquí y ahora la atención la concentración y como decía Camila la respuesta mis reflejos para poder tener una respuesta rápida en las primeras horas de la mañana ahora todo lo que acaba de decir también puede tener otras fuentes esos síntomas pueden tener otras fuentes otros males pero el sueño los potencia por ejemplo esos síntomas también pueden estar en pacientes que sufren de trastornos de ansiedad generalizada de alguna fobia en pacientes que tienen mal manejo del estrés pero el 90% de estos pacientes se acompaña de mala calidad de sueño ¿y qué pasa con la cafeína? porque tenemos sueño y empezamos a tomar café de manera descontrolada ¿cuánto digamos que podría llegar a ser lo máximo o lo recomendable en realidad no lo máximo si me dice máximo me la voy a tomar las cinco tazas pero digamos lo recomendable para no abusar y que no se convierta como en este ciclo vicioso de cafeína tengo sueño cafeína tengo sueño y así primero quizás lo más importante cuando se toma café que se tome porque me gusta no porque lo necesito o sea el café de la mañana es porque forma parte de mi rutina pero es porque me gusta no es para despertarme yo me tengo que despertar solo o con despertador pero si lo primero que hago es tomar una taza de café porque necesito estar despierto desde ahí empecé mal o sea las tazas de café la gente puede tomarse una, dos, tres tazas de café durante la mañana pero lo que importa es el motivo por el cual yo agarro mi taza si la agarro porque me gusta o la agarro para mantenerme despierta porque igual si me gusta me puedo tomar dos tazas de café pero después pido mi agua y estoy trabajando con agua mis shakes sanos y todo algo muy importante en aquellas personas que se identifican que se tomaron un cafecito aunque sea decaf después de las tres de la tarde y después ya no durmieron se quita o sea toda bebida carbonatada dulce todo alimento que contenga mucha azúcar o cafeína o por ejemplo también algún tipo de té verde rojo negro se quitan después de las cuatro de la tarde porque me prenden al cerebro me lo activan el cerebro el cerebro trabaja con glucosa entonces es por eso que los snacks en la noche deben de ser saludables pero no deben de ser ricos en glucosa y se vuelve a ir la luz pero o sea no se va la señal pero nos cortó la transmisión de facebook ¿qué pasó chomito? eso mismo paró la transmisión vamos a reclamarle a CAE o a quien no son mentiras tenemos plantas y todo aquí pero por qué se va la porque esos cortes de energía que me explican porque todo el mundo está que buena plática hasta un presidente una gremial me acaba de escribir ahorita que quiere su teléfono ahí me dice si se lo puedo por supuesto esa es la intención de venir a programas en el día mundial del sueño pregunte que la gente exprese sus dudas mira doctora tantas preguntas que tengo todos comemos y hablamos super discendidos pero usted le toca porque habla más porque es la que responde pero a mí me gusta el café por vicio así de que un refil de café y agüita viene bien y seguimos platicando seguimos platicando disculpen los de facebook de todos modos todo queda grabado después lo subimos completo no se preocupen yo no sé si retomaste la plática para que la gente que está en youtube pueda seguirla viendo chomex no la voy a dejar hasta para subirla después y no puedes transmitir en vivo ahorita no no se puede bueno ok culpa del corte de luz tenemos UPS tenemos plantas tenemos todo y no sucedió gracias me molesta así no se puede así no se puede y saben por qué estoy enojado porque no dormí bien ok ok doctora así que no me veas así por favor perdón son mentiras ok mire no doctora pero es que mire hay tantas preguntas que estoy viendo incluso aquí de los oyentes voy a tratar de administrar algunas de esas ok perfecto dice dormir solo o acompañado es lo correcto fíjate las preguntas que la gente puede hacer bueno yo le voy a decir una cosa porque todas las preguntas en medicina del sueño todas las preguntas son válidas son válidas gracias y tienen respuesta ahí está mire que bueno ahí ustedes comencemos ya viene el nuestro a mi me trae si quiere el que trae hoy viernes pues tragame uno potente chino que es uno potente camila tenemos que para acompañar a la doctora hay unos huevos divorciados pero regresamos gracias a la pampa por los desayunos regresamos a lo que hablamos o sea uno este de la única manera la única vez que dormir en pareja puede ser un poco turbulento puede generar un poco de problemas hombre o mujer roncador así es entonces no claro bueno nosotros en medicina del sueño tenemos una separación nocturna amistosa en donde por lo general le pido a la esposa que en lo que trato al paciente en el caso del esposo que ronca y que tiene apnea de sueño asfixias en la noche que ella se pase a otra habitación porque la mayoría así es entonces claro dormir solo acompañado es al gusto al cliente pero si uno de los que duermen en esa habitación ronca y tiene apneas de sueño el que está a la par está sufriendo las consecuencias el otro tiene arreglo con en una consulta platicamos y tratamos el ronquido y las apneas de sueño y la esposa que en este caso es la mayoría regresa al cuarto ya cuando él esté controlado de su ronquido aquí le está mandando saludos saludame a la doctora por favor no digas mi nombre porque ella me recetó la máquina y la estoy usando por mi amnea muy buena no, no voy a decir el nombre pero dejo paciente suyo que esté diciéndole gracias ah, bueno tiene una máquina para eso lo que pasa ah, usted hace la receta va, explico los pacientes como ese paciente a quien le mando muchos saludos y me alegra que esté usando es música para mis oídos que usted se haga adicto a su máscara que viaje con su máquina y que le dé prioridad a eso las apneas de sueño que son las asfixias durante la noche producidas por el cierre involuntario de la garganta son más en los hombres es una patología de trastorno de sueño que es más en los hombres y se acompaña a veces sí o a veces no de ronquidos no existe una cura definitiva pero sí tratamientos efectivos que puede ser quirúrgico en el 20% de los casos pero el 80% de los casos aquí y en la China el tratamiento se hace en base a realizar un estudio de sueño del estudio de sueño sale la gravedad de las apneas la gravedad de los ronquidos y sale la presión de aire comprimido con la cual el paciente va a dormir a la noche con su máscara y con su máquina y ese es el tratamiento efectivo en el mundo que controla las apneas de sueño porque ojo son factores de riesgo cardiovascular cada asfixia nocturna aumenta el riesgo de infartos de miocardio derrames cerebrales muerte súbita hipertensión diabetes y dislipidemia y de aquí no va a salir la fórmula pues o sea hay que hacer un estudio claro no es que yo lo voy a ver usted la presión va entre 4 y 20 centímetros de agua pero Pencho se controla con 15 con 15 va a dormir no se hace un estudio de sueño aquí en el mundo se ve no solamente las apneas se ve también la estructura del sueño la calidad del sueño se le explica al paciente el paciente va a la consulta se ve dormido se ve asfixiándose pero más allá de eso el mismo paciente dice que después de dormir con su máscara y su máquina se siente descansado se siente con sueño reparador entonces el tratamiento de las apneas de sueño es un tratamiento que en El Salvador está es un tratamiento que en El Salvador se brinda el diagnóstico y también se le brinda el apoyo al paciente que compra su máquina que es un dispositivo de ventilación mecánica no es oxígeno es aire comprimido y de eso era Pencho de lo que estábamos hablando al inicio acerca de uno de sus patrocinadores con respecto a las apneas de sueño mire pregunta si se hereda eso de la si hay una tendencia si lo siento ay mis hijos ay mis hijos hay una tendencia o sea que los hijos bueno yo creo mi papá me lo heredó a mi ahora yo pero yo cuando bajé de peso se me fue solo se me fue solo porque la tendencia no es una herencia yo era roncado roncaba creo que te lo voy a preguntar a mi esposa pero ella no me reclama por eso ya regresé al cuerpo no me entiende no es una tendencia genética es una tendencia anatómica de la vía aérea superior por dentro como decimos nosotros de la cañería o sea que no es o sea hay estado digamos de gravedad de apnea de sueño usted puede venir con la misma con la misma vía aérea superior estrecha que su papi pero si usted no engorda probablemente no va a desarrollar una apnea de sueño yo no tengo eso gracias a Dios el control de peso en los hombres ayuda muchísimo bajar de peso ayuda muchísimo ayuda muchísimo si si llegar a esas máscaras digamos que le voy a decir una cosa los pacientes que tienen severas apneas de sueño que se despiertan en la noche ahogándose que la pobre esposa tiene que estarlos moviendo para ver si respiran y que a la mañana siguiente se despiertan peor de lo que se acostaron cuando comienzan a dormir con esa máscara y con ese aire a presión y se despiertan y duermen 5 horas porque solo pueden dormir 5 horas por su trabajo digamos duermen 5 horas a las 5 de la mañana se despiertan vitales con energía con sensación de descanso créame que esa máscara se convierte en el cuarto en algo tan importante como dormir con la esposa es que me da pena con la doctora que no dejamos desayunar bueno pero no se sienta presionada pero nada ahí de frente a frente le dieron desayuno ahí sirven una bandeja de crif aquí de la pampa yo tenía una pregunta para la doctora ahorita que menciona la parte de roncadora era pues también el tema hormonal en las mujeres muy bien muy bien porque mencionó la vitamina D y recuerdo que a mí la ginecóloga que eso fue nuevo para mí me dice le voy a mandar a hacer un examen de vitamina D porque probablemente esté baja en vitamina D y yo que y ahí fue cuando me explicó la parte del sol etcétera así es totalmente la mujer así como los hombres son roncadores desde jóvenes aunque estén delgados por una tendencia netamente anatómica el hombre tiene el paladar de la boca el techo de la boca más flácido tiene la lengua más grande y tiene la campanita más grande entonces roncan desde jóvenes en cambio nosotras las mujeres y roncan más sin córgan en cambio nosotros las mujeres por lo general no roncamos aunque estemos con sobrepeso antes de los 50 ah pero cuando nos llegan los 50 y se pierde la función ovárica y comenzamos con los cambios de la menopausia y el climaterio comenzamos a ganar peso comenzamos a ganar peso porque nuestros estrógenos especialmente el estradiol es una gran arma protectora para la mujer contra los ronquidos contra las apneas de sueño y contra cualquier trastorno metabólico y cuando perdemos estrógenos también los cornetes nasales empezamos con las alergias nasales y se inflaman y empezamos a roncar la vitamina D que nadie en El Salvador debería tener deficiencia de vitamina D porque tenemos sol tenemos deficiencia de vitamina D y eso hace no mucho con el ronquido pero eso hace que usted duerma no ronque pero no descanse ¿por qué? porque la vitamina D ayuda a que su sueño sea reparador la insuficiencia de vitamina D también produce mucho trastorno de fatiga mucha sensación de que no tengo fatiga mental pero doctora siento que la vida me pesa del cuello para abajo desmotivada apagada y hacemos vitamina D como lo hizo su ginecóloga y encontramos que el valor normal es arriba de 40 y el paciente tiene 10, 7 es imposible que pueda y le digo y usted como anda caminando si solo con vestirse ya estaría cansado la vitamina D la vitamina B12 el ácido fólico el control del perfil hormonal de tiroides la glucosa la hemoglobina glicosilada un buen hemograma son así como el kit básico en esos trastornos de sueño con fatiga híjole vamos a yo creo que no le dejamos una pausa voy a leer mensajes los que comenzamos a a a desayunar con la doctora Elena Majano un saludo para la doctora dice una buena amiga gran profesional qué gran charla no me dijo que no dijera su nombre lo voy a decir Carlos Mauricio hola que tal Carlos Mauricio un abrazo vaya ahí están saludándola buenos días qué buen tema tengo una pregunta para la doctora a qué se le llama la subida del muerto tiene una explicación científica desayune te voy a leer yo voy a anotar yo voy a anotar y después pues sí para que desayune la doctora Elena Majano ahí me están pidiendo también lo de la clínica en los vuelos en los vuelos transoceánicos preguntan aquí bueno ese es el jet lag bueno esa es una cosa que es atípica me imagino usted sigue desayunando yo la acompaño porque está bueno el tocino hoy que nos mandaron de la pampa rico cuál debería ser la mejor forma de irse a la cama antes de dormir la mejor bueno hoy dijo el baño le decía Camila y eso debería ser una práctica y darse una ducha antes de y más ahora que viene el verano y semana santa y es un poco calor sí porque quizás antes de ir cómo nosotros debemos de ir a la cama ah primero el muerto bueno existen trastornos de sueño o conductas anormales durante la noche que se dividen en la primera mitad y la segunda mitad de la noche en la segunda mitad de la noche abundan mucho las pesadillas de ahí que nos despertamos con pesadillas que tuvimos pesadillas pero en la primera mitad de la noche está la somniloquia que es hablar dormido están los sonamdulismos los despertares confusionales los terrores nocturnos en los niños despertares confusionales despertares confusionales los terrores nocturnos en los niños y está un trastorno de sueño que revierte hasta una hasta una característica mística espiritual que se llama parálisis del sueño la parálisis del sueño consiste en que usted viene de estar soñando y debido a mala rutina de sueño ansiedad depresión uso de alcohol drogas desvelos usted terminó de soñar y el cuerpo venía paralizado porque estaba soñando entonces cuando pasa de la etapa de sueño REM a otra etapa usted se despertó pero se dio cuenta al despertarse que lo único que podía mover eran los ojos pero que no puede moverse del cuello para abajo y de paso siente una presencia en la habitación siente que hay algo en la habitación o la gente que se ve que se levanta de la cama y que levita entonces comienza a tener miedo logra abrir los ojos y ve algo enfrente o como me dicen algunos pacientes doctora tenía una cosa era como un monstruo una presencia ajá y de repente moví la mano para quererlo golpear y se fue desapareció y ya se fue todo eso se llama parálisis del sueño se le subió el muerto es porque en México unos somnólogos estaban dando una charla y uno de ellos dijo bueno y tenemos a los pacientes a los cuales se les sube el muerto y dije yo se les sube el muerto eso es una parálisis y luego son creencias agropecuarias para tu sección y luego un gran amigo mío psiquiatra quien le mando saludos me dice y esto que se le sube el muerto a uno Elena entonces mucha gente tiene esa percepción de que es algo del mal o que se yo pero no es un trastorno puro del sueño una parálisis de sueño ahora lo de voy a leer otras preguntas aquí es cierto que no dormir de noche para los que trabajan de noche nunca se repone ese sueño hay gente que puede ser un médico justamente acá hay una opinión una consulta un médico que dice que personal de salud que nos hemos desvelado dice yo pasé dos años trabajando desvelándose en el hospital dice he intentado recuperarme tomando 20 miligramos de melatonina pero no sé hay una cosa muy importante Iván ok nosotros los médicos sabemos desde que nos inscribimos en la universidad que nos va a tocar importante en la vida entonces para todo hay edad cuando nosotros estamos estudiando la carrera hacemos el internado luego la especialidad la subespecialidad llegamos a los 35 años y más o menos después de los 35 años plus 40 nosotros podemos soportar turnos rotatorios turnos cada 3 días cada 4 días pero después la resistencia se vencen entonces parte en donde hay una fractura en nuestro sistema de salud pero solo lo digo como algo que toca la pregunta es que estos turnos agotadores nocturnos deberían de distribuirse de una manera más equitativa con las nuevas generaciones que vienen de médicos porque cuando nosotros estamos joven en plena nosotros somos superman y supermujeres desde los 18 años hasta los 35 máximo 40 se me va a acabar usted entonces ahí no nos enferma yo voy a ir a verla porque yo tengo 32 ya siento anda con un montón de achaques antes no teníamos achaques a esa edad nosotros desde los 20 años andan con achaques bueno entonces digamos de que ahí podemos meterle a nuestro cerebro de todo una carrera dos maestrías tener tres trabajos dormir menos pero tampoco es el hecho de dormir menos tampoco le da el permiso como para maltratar sus horarios de sueño pero después de cierta edad nosotros nos damos cuenta que ya no rendimos o sea que podemos ir a hacer un turno en la noche pero que la mañana siguiente estamos destrozados entonces quizás lo más importante para recuperarse cuando uno deja de hacer turnos a la noche siendo médico o trabajando en otra en otra profesión que requiera de verlo en la noche es primero aceptar que tengo un problema de sueño saber cuál es el origen consultar hacer ejercicio tratar de bajar de peso si tengo sobrepeso tratar de tener una dieta saludable y con respecto a los fármacos que hace la melatonina la dosis máxima de melatonina son 15 milígramos cuando uno toma más de 15 milígramos eso se llama angustia por dormir exacto la melatonina no es un medicamento para dormir la melatonina es un cronobiótico es un medicamento que vuelve a poner los ritmos de sueño en orden y quiero ahora decirles como especialista en sueño muchos mitos y hace un par de meses salió un reportaje por ahí en donde hablaba muy mal de la melatonina no es así quien inventó la melatonina farmacológica que es muy parecida a la que nosotros producimos nos ayudó mucho a los especialistas de sueño a poder ayudarle a las personas que han perdido los ritmos de sueño por sus trabajos por enfermedades por ejemplo las personas ciegas las personas ciegas que tienen ese trastorno nictameral del sueño en ellos yo como les voy a mandar a tomar el sol si obviamente están ciegos que han tenido glaucoma o que nacieron ciegos ellos gracias a la melatonina es que van les vamos arrancando ese bostezo esa sensación fisiológica de dormir pero les digo si necesitamos utilizar o si alguien necesita utilizar más de 15 miligramos de melatonina para dormir ahí hay otra cosa abajo de su trastorno de sueño que debe de ser tratada ¿por qué? porque ella no es un potente ni somnífero no es un potente ni hipnótico ni quita ansiedades ella es un cronobiótico un rec sincronizador doctora ahora que habla de los medicamentos y todo esto que está hablando de eso una vez alguien me dijo pero yo no sé pero mejor le pregunto a la doctora me dice yo gracias a Dios doctora bueno esto soy yo a mí nunca creo que tal vez alguna vez pero nunca he tomado una medicina un medicamento de los que inducen al sueño digamos usted tampoco Camila ya nos ha contado que cuando ya has tomado algunas cosas varía gente que no puede vivir sin tomarse una pastilla para dormir yo gracias a Dios no y alguien me dijo mira cuando no puedas dormir mejor echate un whisky así me dijo y era médico no sé está bien o está mal está mal pero 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 será adicto a una pastilla para dormir o esa es la necesidad no no es que si usted necesita algo llámese un té de manzanilla llámese un medicamento natural un antigripal que están permitidos por la por la FDA que necesita un ansiolítico un hipnótico o tomarse dos whisky para dormir usted tiene un problema de sueño tiene un problema de sueño porque le cuesta conciliar lo digamos así es ¿qué pasa ahora con la asociación americana del corazón? que dentro de esos ocho quitaron la nicotina el consumo de nicotina lo cambiaron a fumador pasivo o a vapeo es decir el vapeo ya subió a la categoría sos re dañino para la salud lo mismo digo con el alcohol si un paciente o una persona con un whisky con un vino no para saborearlo en la cena no porque como costumbre argentina que nos vamos a comer unos ñoquis que el vino tinto en la cena no no si yo busco es lo mismo que el café ojo es lo mismo que con el café si yo me quiero tomar un tinto o me quiero tomar un helado un vino blanco bien heladito no para disfrutar en mi terraza al final de mi jornada sino para ver si esto me relaja y me duermo tenemos un problema de sueño se lo voy a cambiar entonces porque si tienes razón aplica con lo que acaba de decir del café o sea si vos vas a usar café solo para que te de otra reacción y no disfrutar está fregado pero de repente después de que usted después de su jornada larga en su clínica se toma un vino pero duerme más rico o no exacto porque el vino oigo una copa de vino porque el alcohol es un excelente hipnótico sedante pero que pasa con el consumo más de una copa de vino o con el consumo buscando dormir altera la arquitectura del sueño pero dentro de lo peor porque también y también si te tomas más de lo debido o sea y tenés que levantarte a cierta hora vas a amanecer destruido quizás y altera no solo las etapas de sueño deshidrata al paciente por eso el paciente se levanta cada rato a ir al baño con sed y aumenta las pesadillas el alcohol el alcohol tomado ¿por qué? porque el alcohol es como es como ciertos medicamentos que toma algunas pacientes o algunas personas no controlados por médicos que siempre va a querer más entonces usted va a estar durmiendo con una copa de vino tinto súper bien tres meses pero el cuarto mes no me tengo que tomar dos porque una ya no me hace efecto desde el momento que usted va subiendo eso se llama tolerancia y la tolerancia se da con fármacos y con bebidas entonces ojo yo no estoy diciendo con esto de que todo aquel que se tome una copa de vino en la noche va a tener problemas con el alcohol después no lo estoy diciendo lo estoy afirmando mire espéreme doctora lo estoy afirmando pero hay una y eso es una realidad usted me lo va a corroborar hay un montón de gente que no puede dormir sin estas pastillas yo le dije un nombre ribotril no sé cómo se llaman el nombre no ribotril es otra cosa no no le voy a decir porque yo no lo sé porque yo no pero pero se vuelve entonces que es peor o sea pero hay que buscar la causa porque porque después de ya estábamos locos pero después de pandemia estamos re locos entonces ¿por qué? porque la cuarta ola de este virus es la salud mental yo tengo pacientes que están saliendo el año pasado más que todo saliendo de sus casas a retomar su vida con unos cuadros de estrés postraumático y de fobias en donde unos amigos que uno los quiere abrazar y de repente yo no te abrazo no te toco ¿qué hago? ¿me desinfecto? ¿qué hago? ¿por qué? por esta fobia entonces la salud mental con ansiedad con miedos la principal víctima es el sueño el sueño es el depositario o sea que la pandemia nos dejó ese efecto bueno dentro de todo lo que nos da así es en el sueño tú entonces cuando se analiza un paciente y yo veo que un paciente tiene un gran trastorno de ansiedad una fobia que ha vivido este pero el chino odia las mascarillas por ejemplo sí entonces que tengo pacientes también que sí si hay un trastorno de ansiedad como 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 causa del insomnio debe de ser tratado si no es por mi persona por un colega psiquiatra nosotros deberíamos como y no me dejará mentir el chino que lo más normal en Buenos Aires es decir no doy consulta a tal hora porque tengo cita con mi psicólogo tengo cita con mi terapeuta ¿por qué? porque ellos creen mucho en la salud mental hasta broma hacen que hay 12 cuantos psicólogos es la ciudad con más proporción entre cantidad de psicólogos y habitantes así es ¿por qué? porque ellos priorizan la salud mental hay una zona que se llama Villafroid Villafroid exacto miren ya tenemos el tiempo esta apasionante plática pero vaya una que yo tengo no sé si es mito o realidad que los horarios y la cantidad de horas de sueño cambian con edad o sea el tiempo cuando ya estás más grande cuando vas avanzando en edad ya no necesitas dormir tanto no no o es al revés o como es la cosa ¿qué pasa con la tercera edad? ahí vamos a empezar la tercera edad no es que no necesite ellos quieren dormir lo que ya es que no pueden dormir porque sus centros generadores del sueño van envejeciendo con ellos un paciente de la tercera edad quiere dormir pero es algo a lo que vamos todos ubiquemos tercera edad en rango después de los 65 ok después de los 65 pueden aparecer trastornos de sueño no ligados a ansiedad ni a depresión sino que doctora mire me estoy durmiendo bien temprano y me estoy despertando bien temprano o me duermo a la misma hora y tengo el sueño fraccionado pero quieren dormir entonces ellos quieren dormir tal vez ya no van a salir corriendo a trabajar no no pero ellos quieren dormir entonces que bueno poder tocar este punto porque quiero como especialista en sueño decir tercera edad no significa insomnio y tal vez para los colegas que nos escuchan ah es que usted tiene 80 acostumbres a dormir 4 horas mentiras mentiras lo que se hace con los pacientes así es que se les pregunta se hace una historia clínica una evaluación estos pacientes de tercera edad son pacientes polimedicados por otras condiciones médicas hay que ver que no existan medicamentos que ellos toman por otras condiciones que los estén tomando a la noche y esto le quita el sueño hay que hacer una revisión minuciosa y luego hay que hacer un sueño bifásico como el que hablamos con Camila entonces se manda al abuelito a que horas tiene sueño la mayoría de nuestros abuelitos viven con nosotros le pido a la familia que incorpore al abuelo a la sobremesa es decir que en lugar que el abuelito se vaya a encerrar a dormir a las 7 que espere al resto de la familia que los incorpore en la sobremesa que se vaya durmiendo tipo 8 y media 9 si se despierta a las 4 de la mañana todo bien o sea que si puede tener una mejor calidad de sueño totalmente y se les programa y se les programa siestas en el día ahí me están trolleando porque dicen que tengo una fijación con el ribotril no perdón dije la marca porque es una marca popular pero ahí pueden haber otros factores también pero hay otros ¿cómo se llaman eso? las cosas que ayudan a ayudar ¿cómo se llaman médicamente? ¿cómo se llaman eso? el ribotril está dentro de las benzodiazepinas que son medicamentos que sirven no para dormir para bajar la ansiedad y que luego el sueño pueda venir y hay otros ¿es ansiolíticos? este es un ansiolítico y hay hipnóticos como el solpidem que es el medicamento número uno en el mundo que ese duerme en la cama con sueño listo y se duerme ¿sabe lo que hago yo para dormir inmediatamente? en 10 minutos estoy dormido oye un podcast con un audífono y me duermo en 15 minutos lo programa porque ya sé que me voy a dormir pero pongo un programa aburrido para que me duerma tiene razón por las películas aburridas o las películas que ya vieron mire doctora yo no me puedo dormir si la televisión no está encendida bueno contra que no me diga que es el teléfono el televisor ya no lo considero un agente intrusivo porque el televisor está allá ahora es el teléfono el teléfono está aquí y la plataforma de streaming la tengo acá no entonces algo que dijo el chino es verdad bueno tengo sueño me quiero relajar o pongo no estoy haciendo propaganda el canal gourmet que a mí me gusta ver las recetas o pongo algo de National Geographic las ballenas me duermo o pongo una película que no sea atractiva y que ya la vi si lo que necesito es de una forma no mala de verdad pero yo lo prefiero a que me use el teléfono que lo vaya como relajando mejor la pantalla de la pantalla del televisor que el teléfono el teléfono el televisor lo que pone mi esposa es volcanes en erupción ponese duerme yo pongo señal de lluvia yo pongo señal de lluvia en Spotify ¿te ayuda? y duermo bien no le digo volcán no paisaje ah para ver para duerme no en la pantalla de la televisión y de repente yo que estás viendo mira es que la lava me duerme ya estoy molestado ojalá no me estoy viendo a mi esposo que ya me va a caer ya le va a mandar el mensaje por estar inventando cosas mire doctora ya terminamos pero yo solo quiero para cerrar y así porque la doctora la vamos a invitar va a ser nuestra nuestra coach en sueño va a ser la doctora gracias gracias muy amable o ya vino no se va a quitar no no quiero tampoco gracias usted va a ser nuestra coach en sueño ahora vamos a hacer todo como profesionalmente hablando pero mire mitos y realidades sobre alimentos porque hay gente que dice este este si quiere para terminar algunos tips alimentos que duermen o que ayudan a conciliar mejor el sueño alimentos no en la noche nada que tenga alto contenido de azúcar así es un chocolate no ya le explico negro negro 80 o 90% cacao puro y una un pedacito que quepa entre el dedo índice y el pulgar no apio porque es un diurético y van para el baño no nada que tenga gases o que pueda producir gases como coliflor o brócoli a la noche vean este no te negro verde ni rojo porque activan el cerebro no café en la noche no carnes en la noche salmón o pescado si se puede con vegetales verdes y algo eso es como que lo que no lo que no y lo que sí y lo que sí que ayuda algo que tenemos nosotros en nuestro país y que alguien algún día tiene que hacer un trabajo señores los pitos ah pues sí así es el dicho dormíme su pepito los pitos hacerse tortitas de pito con fideitos hacerse como que una cremita de pitos o con huevo o con huevo la pasta es rico la pasta pero medida integral o no un buen plato de pasta pero una porción medida a la noche este con una con una con una salsa muy suavecita de pitos ayuda ayuda la lechita caliente si ayuda leche caliente que eso son así hasta en las películas así es mire kiwi leí por ahí el kiwi ayuda el kiwi ayuda bastante ayuda bastante recién recién la manzana verde le ayuda bastante también durante la noche es un snack saludable con un con un yogur griego plain un snack sin sabor sin sabor picamos un poquito de kiwi picamos un poquito de manzana verde un poquito de granola de granola light y usted se lo come como un snack y usted duerme bien ¿por qué? porque son medicamentos medicamentos perdón alimentos que en conjunto ayudan a nuestra melatonina favorecen la digestión vaya miren bueno usted digamos en su actividad profesional doctora integralmente ve todos estos temas me imagino incluso bueno aquí hemos hecho una plática en el día mundial del sueño interesante pero al final usted integralmente trata de buscar una solución a los problemas de sueño puede ser sencilla puede ser puede ser que necesite la máquina puede ser que necesite tratamiento por un tiempo supervisado por mi persona quizás como un mensaje final es que el salvador cuenta con la capacidad para el diagnóstico el tratamiento y el seguimiento de todos los trastornos de sueño que existen en el mundo hay algunos que no se curan pero hay otros que se tratan de una forma efectiva mejorando la calidad de vida en el paciente porque independientemente que ahora el sueño sea esencial para la salud para los que hacemos sueño en el mundo el sueño siempre ha sido la motivación vamos tras de eso vamos tras las 7 8 horas sociedades que duermen mejor son sociedades más productivas sociedades deprivadas de sueño son sociedades violentas son sociedades inflexibles no inclusivas doctora ahí me pasa yo voy a hacer una cita el chino vos tenés que ir también Camila no podés estar durmiendo 3 horas de siesta tampoco pero no estos los días yo solo tengo una condición para que me da cosa decirle el chino para el chino Claudio de Couto ok para Claudio que si va a mi clínica necesito la esposa de Claudio si nos está escuchando Florencia ñoqui con tuco para los 29 un 29 agente cita un 29 y me lleva ñoqui con tuco pero que le está dando al chino ahorita ah y ahí lo está mostrando un chocolate para la salud día mundial del sueño 17 de marzo 2023 ahí es una tarjeta personalizada así es quiero ver este es así es este es para ustedes mis queridos porque este es un pequeño guiño ah miren ahí está miren que detalle dice el sueño hasta la vez lo puse es un pequeño guiño en agradecimiento por tenerme aquí y aquí están los datos de la doctora miren lo estoy mostrando ahí en la cámara eso estaba viendo yo que es lo que me interesa sí ah pues dame el chocolate a mí ahí están los datos y trae un chocolatito adentro así es bonito aquí están los datos de la doctora de todos modos ustedes bueno doctora Elena Marisela Majano especialista en sueño neuróloga pueden ir a verla ya veo un montón de gente que me está pidiendo aquí el contacto 2263 31 11 Yanira se llama mi secretaria está lista para atenderlos vaya yo voy a hacer una cita yo voy a hacer una cita quiero dormir más perfecto cómo se hace para dormir sin dormir se puede dormir sin dormir no mire sabe que en qué vamos a trabajar con usted porque ya le estoy viendo el perfil sí en priorizar su sueño en creer que es necesario dormir porque las nuevas sociedades los adolescentes los milenials o cómo se llaman los que ya no son milenials centenials gracias creen que no deben dormir que se pierden el mundo si duermen si duermen más de cinco o seis horas entonces quizás lo primero lo más importante para tener un buen descanso es priorizar entender aceptar asumir necesito dormir bueno doctora qué plática más espectacular así conmemoramos el día mundial del sueño con la doctora Elena Majano gracias gracias por venir qué rico que hablamos y que no nos dormimos en hablar no excelente gracias a ustedes usted va a ser nuestro coach así es con gusto asúmalo lo asumo así como decía aquel le gusta usted va a ser nuestra coach de sueño gracias muy amable gracias claro que sí chino o vos no querés sí sí quiero tampoco te vamos a obligar son mis encargos especiales para usted ok para que puedan entender que necesitan dormir uno peor que otro para sentirse mejor perfecto doctora gracias aquí estaré entonces bueno esta plática va a estar completita en podcast porque deben de compartirla con la gente que ustedes quieren darle esta información en podcast en un rato en Spotify en Apple Podcast en Google Podcast y el video que porque se fue la luz y no sé por qué se cortó va a estar completo después lo subí completo el video vea Chomix en YouTube y Facebook ahí va a estar el video lo que pasa es que en vivo se cortó pero no importa ya va a estar gracias doctora ya saben un placer feliz día mundial del sueño feliz día mundial del sueño a ustedes gracias eso vámonos no vamos y no pudimos poner preguntas y viene Casadey Casadey Cabrera David Cabrera es que ahorita voy a regresar al pasado con ese faz espectacular así que